¡Boo-Boo Kids! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Yo soy Zígalú de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace muu Uuuu Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vaciare Piérteme un poquito y vaciame Jejejejeje Jejejeje Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Y el doctor Y el doctor le contestó Y el doctor le contestó Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, 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 choco ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! Me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador ¡Mmm! Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Un marinero fue al mar Mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar A sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, 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 mar Ganso, ganso, ganso Ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 ¡Suscríbete! Sobre todo Y salta Tenta 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 Y Tenta Sé Tenta Tenta La Inci Winci araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y La Inci Winci araña otra vez subió La Inci Winci araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y La Inci Winci araña otra vez subió La Inci Winci araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y La Inci Winci araña otra vez subió En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta Puedo yo vivir aquí Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 I Qué suerte de estar aquí I, 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 I Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiririririram tam 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 tam, tiriririram tam 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 Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiririram tam 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 tiri-ram-tam-tam-tam-tam linda música a tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo unos tamborcitos para mí linda música a tocar y tambores a disfrutar tiri-ram-tam-tam-tam-tam tiri-ram-tam-tam-tam-tam linda música a tocar y tambores a disfrutar Una campanita quiero yo una campanita para mí linda música a tocar campanita a disfrutar tiri-ram-tam-tam-tam-tam tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam linda música a tocar campanita a disfrutar Una pandereta quiero yo una pandereta para mí linda música a tocar panderetas a disfrutar tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam linda música a tocar panderetas a disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tengo clarinete y banjo linda música a tocar instrumentos a disfrutar tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam linda música a tocar instrumentos a disfrutar tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam- Sí me gusta, te gusta sonreír Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí se rompió, sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, 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 no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor, y dices por favor ¿Será que ella te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 Y luz del sol, pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Uno, dos, ato a mis zapatos Tres, cuatro, la puerta, abro Cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Diez, nueve, diez, una gallina ¡Ay también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Diecinueve, vente, jajaja Diecinueve, vente, jajaja Ja, 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 ja Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamas, limones, troclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papas, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, ja, 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 ja Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, 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 canasta Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito El pie derecho adentro El pie derecho adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Y los sacudo sin parar Y los sacudan en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera La mano izquierda adentro La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los agudos sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Tam, 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 tam Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, 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 tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El otro lado del río El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito y se hicieron amigos Se encontró otro cito y se hicieron amigos Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Por qué si voy? Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Por qué si voy? Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Por qué si voy? Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Por qué si voy? Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un mono bailar? Por la bahía Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum chica pum Chica pum Chica pum Pum chica pum Chica pum Chica pum Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum chica pum Chica pum Chica pum Pum chica pum Chica pum Chica pum Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum chica pum Chica pum Chica pum Pum chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar Aquí tengo tres crayones un dos tres dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos cuatro cinco seis y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias siete ocho nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Dibujemos zanahorias siete ocho nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y contamos diez y dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Es la casa del vecino Hola, 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 hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón, las escaleras de papel, las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido, ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Bobina Lilo, bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina Lilo, bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Aplaudamos juntos Aplaudamos juntos Tira, 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 chan, chan Tira, tira, chan, chan